Siento ganas de llorar, muy destrozado me encuentro. Es algo muy doloroso, algo que cala por dentro. Pensar que no volverás, no encuentro contentamiento. Mi vida ya no es la misma, siento que me la quitaron. Ese 22 de abril, todas las cosas cambiaron. Duele mucho esta desgracia, ver y cómo nos traicionaron. Un vacío nos dejaste, con gran dolor por tu ausencia. Sufre mucho el corazón, por la maldita impotencia. Ver como nadie hace nada, en contra la delincuencia. ¿Dónde están esas amigas, que vinieron a buscarte? Junta, venimos y junta, nos vamos para llevarte. Viendo cómo están las cosas, se atrevieron a dejarte. La Fiscalía del Estado, se equivocó con Don Mario. Miraron una cisterna, y la usaron como escenario. Para disfrazar el crimen, pero más lo complicaron. Yo sé bien que allá en el cielo, existe un Dios justiciero. Que pronto dará el castigo, a todos los traicioneros. Y al asesino muy pronto, se encontrará prisionero.